Tirano Piriri es un ave grande su abdomen es de color amarillo el pecho y espalda son verdes las alas y cola son de color café rojizo y su cabeza es gris es un ave que vive siempre en un mismo lugar se encuentra en ríos y lugares abiertos que tengan árboles y pasto se alimenta de insectos como escarabajos moscas y saltamontes también come vallas y frutos pequeños